Miren miren como que si han decorado han pintado miren bueno amigos hemos subido no ha sido fácil hasta los moquitos se había salido uno aquí este yo creo que muchos querían saber querían conocer querían ver como es arriba de la cascada de la poza El Perol hoy les vamos a mostrar la verdad no es fácil llegar hasta aquí ah si y costoso una gente que no está acostumbrada se le puede parar el corazón se le puede parar se enferma pero yo en mi mente creí que ya no había más cerros para allá ve y sigue miren si pero a alguien que le gusta la adrenalina aquí está original y lo más interesante es esta bajada ve aquí aquí hay que pasar como entre medio de dos piedras ahí está ahí está ahí está el agroquilio no 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 ya no pasa aquí no si alguien que sea demasiado gordo no no miren que peñones miren es como bajar una puerta y luego llegar al paraíso miren 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 para allá todo está para arriba ah una pura bajada entre rocas y llegamos al paraíso te van a bañar no crees que no hay lagarto no hay animal en el agua un sapo miren un animal está dentro del agua muerta miren miren como que se han decorado han pintado miren miren como que se han decorado han pintado miren hay hay como no pero no está tan honda la poza miren miren allá está otra cascadita miren que curioso como un lago pero rodeado de rocas no hay escapatoria para ningún lado está bonita porque miren el asiento no tiene miedo de uno como le fuera a uno que viniera una creciente y usted estuviera bañando aquí a donde va no 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 esto me gusta miren Sí, como que lo han pintado. Sí. De colores. Está decorado. Ponen las chanclas aquí, por acá. Ah, y aquí está la otra. Vamos a ver, la reacción. Ah. Otro nivel aquí. Se siente como estar en el polo norte. Mire, si usted se deja ir allá, va a caer a la otra poza. A ver si puedo subir aquí. Sí. Qué bonito, va. ¿Para qué más piscina con esto? Bueno, lo más impresionante es el final aquí de esto. De donde depende la cascada. Es aquí donde nace la cascada de la poza El Perón. Miren. La verdad que aquí es donde el corazón debe soportar, porque si el campito se desmaya, no lo vuelven a ver. Sí. Sí. Ah, pero aquí... Al dejarse ir, se mata uno. Sí. Aquí si se desliza uno, se mata. Es que aquí, digamos, tantito, tantito, uno a uno es tan así que... Bien curioso. Ajá. Y uno no... Pues si uno nunca sabe, un desmayamiento, va. Sí, o la brisa. Ajá. Mire, allá van uno, ve. Yo pienso que aquí al caerse, con solo saber que vas para abajo, te da un infarto. Sí. Cuánta belleza del paisaje. Inigualable belleza, va. Está bonito. Está bonito, está bonito. Sí, está bonito. Sí, está bonito. Y aquí, está bonito. como yo del frío no pero saben que dicen que esta agua si es buena para sanar enfermedades no se aguanta ahí solo te metes y te comienzas a salir humo del cuerpo enseñar la musculatura hagamos la prueba y ya vas a ver que te va a salir humo del cuerpo bueno pero me pregunto yo es lana esa de ese color te vas a tirar a hacerle compañía a la rana dale no hay piedra ahí vos o palo no voy a pegar en un palo ahí hoy saliste mira este juego estás echando no pero no estás echando humo veas te estás echando fuego y vamos a andar allá ya le gustó un dólar te van a dar un dólar te van a dar a veces uno desea una soda cierto le vamos le vamos ahí está ahí está machuca va a ir a hacer la observación a la rana ahí está la rana si es que no estás a ayudar a cada rana que tendrías que la han subido para dar al agua venga acá con la hueca bueno venga y quieres que la rana se venga toda la rana vaya nos vemos en el próximo video adelante